Ya tienes, eres señorita Sansillo, eres rostro, Chihuahua, Chihuahua, bueno ya vamos a decir Chihuahua y bueno y ahorita viene ya lo que es el Centro de Nuestra Belleza Nacional pues te deseamos, te deseamos toda, toda la suerte de veras Milka que nos vayas a representar a lo mejor como decimos aquí a nivel nacional que representes al Estado de Chihuahua y te comprometemos ahí sí, a que si te favorece la suerte y tu belleza pues nos vea exclusiva nuevamente aquí a la región digital, ¿cómo ven? Pues esperemos que nos vaya bien, pues estar preparada para lo que ven Muy bien, ¿qué les aconsejas a las señoritas? ¿qué les aconsejas tú a las señoritas para que se animen a participar y a llevar a cabo ese tipo de experiencias tan bonitas? Pues antes que nada empezar con, no de que, es que si no gano, tener la actitud y saber que es una experiencia que vas a ir tomando una experiencia agradable que vas a conocer gente que, pues sí, o sea, nueva gente y poder convivir A tu familia, en especial, quieres darles un agradecimiento, que aproveches las cámaras ahora Claro que sí, agradecer a mi familia, igual a toda la gente que me apoyó El apoyo fue muy grande por parte de lo que viene siendo todo el municipio, el presidente, a Tabón Núñez y toda la gente que estuvo presente en los diferentes edades Nuevamente también, amigos, agradecer el tiempo de la señorita Mirka Arely y agradecerle también a Productos Automotrices de Delicias Gracias, este espacio que nos da, mi patrocinio, para entrevistar en exclusiva a la señorita Mirka y bueno, ya la comprometimos y vamos a salir por y ojalá y la próxima ya digamos que es nuestra señorita belleza a nivel nacional Mirka, pues agradecemos tu tiempo, agradecemos el espacio que nos viste, aquí tienes tu casa y muchas gracias por todo esto Igual, gracias por la invitación Muchas gracias